Hola, grandes amigos de los pequeños momentos de la vida. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast, Life's Little Talks, en el que hoy nos acompaña nuestro compañero Luis. Luis, bienvenido. ¿Qué tal? Encantados. Muy buenas. Bueno, cuéntanos un poquito quién eres. ¿Quién es Luis? Yo soy Luis Rodrigo y trabajo en el departamento de People and Talent justo hace dos días. Hice ya un año trabajando aquí en la empresa Encerdad y hoy, pues encantado de estar aquí hablando contigo y luego nuestros compañeros de marketing que nos están acompañando. Genial, Luis. Yo, Juan Luis, Juan Luis Ramos, ya me conocéis de anteriores ediciones. Y nada, Luis, hoy traemos un tema, estamos en enero, estamos grabando este podcast en enero y traemos un tema pues que suele ocurrir justo después de las fiestas, que es propósitos de año nuevo. Sí. Pregunta directa que tengo que hacer. ¿Tienes algún propósito de año nuevo? Este año, este año no lo tengo. Hay que confesar que no todos los años me los he ido organizando. Algunos años he cumplido, otros años no. Este año no me ha dado tiempo. He sido padre hace poquito y la verdad es que no me ha dado tiempo. Ni siquiera pensar nada para mí. Te ha quitado directamente. Totalmente. Tu hijo te ha quitado el tiempo para poder pensar en propósito de año nuevo. Exacto. Pero si la pregunta es a favor o en contra, la respuesta corta es sí. A favor. Sí, a favor de tener. Es la respuesta corta. La larga tiene mucho. Ahora, ahora entraremos en la respuesta larga. Y años anteriores, ¿qué te has llegado a plantear? Yo soy muy poco original. Desde temas de salud, de ir más al gimnasio, cuidarme más, con el mejor, a ver si consigo ahorrar para algún viaje. Y luego, algunos muy puntuales del estilo, este año me tengo que mudar, cambiar de trabajo o empezar algún estudio. Yo igual. Yo este año me he planteado también la típica. Cuidarme, ser más saludable. Este año. Cerda nos ayuda. O intentan ayudarnos, por lo menos, a ponernos las facilidades. Luego también la voluntad, efectivamente, la tenemos que poner cada uno. Pero años anteriores, igual. Es que al final es como entra un año nuevo y es como que te tienes que poner objetivos. Es como algo, como una tendencia. Pero fíjate tú que está muy bien porque normalmente nosotros, al final nosotros somos seres de costumbre, no seres humanos. Nosotros nos metemos en la vorágine, trabajando, estudiando, lo que sea. Y nunca, no solemos parar y decirnos, oye, me gusta lo que estoy haciendo. Quiero cambiar algo en mi vida. Y muchas veces, precisamente, el año nuevo, esos propósitos, más que para plantearte objetivos, sigue para plantearte si te gusta lo que estás haciendo. Y a mucha gente le viene bien por eso. Me gusta mucho esa visión. Me gusta mucho esa visión. Yo normalmente soy negativo. Fíjate, con esa explicación que has dicho, soy negativo. Me gusta lo que estás haciendo. En general, sí. Pero siempre tengo cosas que digo, uff, ¿dónde quiero estar dentro de cinco años? Por ejemplo, la típica pregunta. Lo que estoy haciendo ahora y esos propósitos que me estoy poniendo, ¿me ayudan a estar donde quiero estar dentro de cinco años? Es que al final, la parte de unos propósitos es ese punto cero, antes de hablar de cumplirlos, cómo cumplirlos, cuáles son mejores, peores. Es eso, el decir, oye, vamos a plantearnos si todo va bien, si quiero mejorar, hacer un plan de acción, lo dices tú, a varios años, o si hay algo que quiero cambiar, porque me estoy desviando de donde realmente quiero estar. Es que yo dentro de cinco años cumplo 40, ¿eh? ¿Dónde te ves dentro de cinco años? Pues espero que vivo. Ese es un propósito que esperemos que sea más de cumplir. Espero que vivo. Ahora me río, pero como dentro de cinco años se vea este vídeo, os he querido disfrutar mucho de la vida, la verdad. Antes nos reíamos, antes de empezar a grabar esto, hablábamos de esto, ¿no? Como propósito de Año Nuevo, seguir vivo a final de año. ¿Verdad? Es una victoria. Eso lo fallarás una vez. Sí, 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 de verdad. Cosas que, por ejemplo, dicen que te ayudan a cumplir los propósitos de Año Nuevo. Nuestros compañeros de marketing, a los cuales agradecemos toda la ayuda y todo el trabajo que realizan con estos ejercicios de podcast. Una de las cosas es escribir en un papel tus motivaciones o metas, no anotar más de tres o cinco. ¿Tú las has llegado a escribir en algún sitio? Jamás las he escrito, pero sí que es verdad que yo lo que hago para obligarme muchas veces es contarlas en mofalta. Entonces, así a veces, como por vergüenza, es como cuando vas a irte al gimnasio solo, te puede dar prensa, pero si has quedado con alguien en el gimnasio o sabes que lo has dicho en mofalta y te van a preguntar por la tarde, ¿qué tal en el gimnasio? Muchas veces eso ayuda al compromiso. Cuando lo estás escribiendo, es lo mismo, funciona igual. Perdón que te he interrumpido, pero ¿te has escrito alguna vez al gimnasio y luego no has ido? Por supuesto, yo creo que en el DNI hay una parte detrás, en el DNI de España, que es apuntar del gimnasio y al final no ir. ¿Cuántos meses has...? O sea, es como que tienes que pagar X meses. Si no has pagado X meses sin ir, no te puedes considerar. No sé qué porcentaje de los gimnasios españoles cerrarían si la gente nos apuntase en enero. Es increíble. Seguro. Yo me acuerdo mucho de un capítulo de Friends. Justo te lo iba a decir. Que decían eso, que todo el mundo se apuntaba en enero y luego cuando iba a desapuntarse, creo que era Chandler y Ross. Sí. No podíamos, porque siempre había un hombre en los días súper atractivos que no les dejaba. Efectivamente. Y al final, los gimnasios vivían de eso, de la gente que se apuntaba y luego nunca iba. Totalmente. Es que te iba a sacar el mismo capítulo. Sí, sí. Totalmente. Luego, otra de las cosas que dicen, que es pensar en cosas concretas. De esas motivaciones, hay que elegir una dosa. Así escogerá lo más relevante e importante para ti. Exacto. Al final, tú piensa. Cuando pienses algo, pues oye, lo típico. Hablamos de salud, ¿no? Gimnasio. Oye, pues ser más saludable. Lo que quiero es ser sano. Pues alimentación, deporte, muchas cosas. Pero hablamos del deporte. Ir al gimnasio. Pues hay que ser específico. Oye, voy a empezar. Lo que quiero es dos días al gimnasio. O mira, incluso lo que ayuda mucho es una meta muy concreta. Quiero de aquí a un año ser capaz de correr la media maratón. Como ya tienes una meta concreta y específica, poco a poco tus acciones, ¿no? Durante el año vas encarando a eso. Si mantienes ir al gimnasio así en modo ambiguo, es muy fácil que al final te acabes una cosa final desilusionando o dejándolo. Ostras, es que la media maratón de Valencia es en febrero, en marzo. Ostras, pues tengo que empezar ya. Ya los diez minutos los llevo bien. Al quince ya me canso. Y muchas veces ser concreto y específico ha ayudado mucho a cumplirlo. Pues como cualquier objetivo. La maratón que Valencia es la capital de los maratones casi mundial. Esto es casa récord Guinness también. Al final, como es una ciudad tan tan plana, lo cual es muy cómodo para caminar, que es lo que yo hago. Yo es que lo de correr no lo llevo bien. Mira, una de las cosas que comentabas también, creo que las has comentado prácticamente todas. Trazar el plan de acción, establecer fechas y luego ver cuáles son los avances, ¿no? Anotar los progresos y de todo. Exacto. Al final, yo a veces lo digo mucho con todo, ¿eh? No solo con los propósitos, pero digo que no nos olvidemos de usar los retrovisores. Porque muchas veces cuando hacemos un... Tienes un objetivo, estás aprendiendo a hacer algo, pues muchas veces es fácil de solucionarte, ¿no? Porque ves que no avanza como tú crees que deberías estar avanzando. También es verdad que según con que te compares. Pero luego a veces digo, oye, mira los retrovisores. Porque tú, ostras, hace seis meses, hace tres meses, ¿dónde estaba? Y entonces el ser consciente de dónde estabas y de la mejoría que estás teniendo, que estamos hablando de eso, ayuda mucho. Al final, mantenerte motivado para los propósitos de Año Nuevo, objetivos personales, profesionales o lo que sea. Qué bueno. Sí, sí, totalmente. Al final es tener como un gran objetivo o una aspiración mejor. Yo diría como una aspiración, como tener una aspiración y esa aspiración, pues ver cuáles son los pequeños objetivos que te tienes que ir marcando para poder cumplirlos. Cuando hablábamos, me decíamos, oye, pues la maratón, 42K, lo vamos a hacer. Oye, pues como lo tengo el maratón, es en enero del 24. Pero si es que 42 kilómetros. Pero si es que me cuesta hacerlos en coche. Sí, sí. No te salga más caro hacerlo en coche que corriendo. Bueno, también es verdad. O sea, este paso, la verdad es que sí. Al final es eso. Dices, oye, 10 kilómetros, 15, 20. Oye, pues la media maratón de agosto la voy a hacer. Entonces, poquito a poco, así lo vas desgranando y es más fácil que lo consigas. Bueno, media maratón. 20 kilómetros ya... Tampoco podría. Yo tampoco. Para que nos vamos a engañar. Hay que ser como conscientes y realistas. Realistas, es un buen punto, exacto. Hay que ser muy realistas. Porque siempre el objetivo, oye, pues ser una estrella de Hollywood, por mucha voluntad que yo lo ponga, lo tengo muy difícil. Entonces, al final dice, oye, pues me gustaría aprender a actuar. Entonces, son objetivos que realmente son alcanzables. Si no, cuando me entere que para llegar a Hollywood, para empezar a escribir ahí, pues ya estaría complicado para mí. Totalmente. Mira, una de las cosas que decíamos era de escribir. Los propósitos y de todo. Y ahí, pues como dos grandes... o definirlos, mejor dicho, ¿no? Definir los propósitos de Año Nuevo. Ha habido estudios con respecto a esto y seguimiento de universidades, pues típica universidad de Stranton, que es Stranton, perdona, en Estados Unidos. En Estados Unidos, sabemos que hacen estudios absolutamente de... Relevantes. Relevantes y para todo. Y definía que de las personas que realizan propósitos de Año Nuevo, sí que cumplen objetivos. Un 46% llegan a cumplir esos objetivos. Frente a un 4% que los que no lo han definido, claro. Luego no han llegado a cumplir nada de esto porque tampoco es que se lo han planteado. Pero bueno, por lo menos parece que el planteártelos ya te pone en una situación de tener mayor probabilidad de cumplir algo a lo largo del año. Al final lo que haces incluso es visualizarte. Cuando tú no estás escribiendo, como eso de correr, tal, maratón, oye, pues no sé, cambiar de trabajo, lo que sea, ahorrar tanto dinero para un viaje a Punta Cana, donde sea, pues ya te estás visualizando con eso. Y luego, aparte, claro, tienes en mente la recompensa, ¿no? Oye, pues esas vacaciones que me voy a pegar si ahorro 100 euros cada mes o ese tipo de cosas. Pues al final, el propósito al final es un punto final, pero también es un camino, ¿no? Y que estés tú rico pensándote o motivándote, cada pasito que te vas acercando ayuda mucho. Te visualizarte es algo muy bueno. Sin duda. Hablamos de los gimnasios antes. ¿Cuánto crecen las matriculaciones en Año Nuevo? Tiene que ser una barbaridad. ¿No te la sabes? Digo que de un 30 a un 40%. Ahí estamos, efectivamente, un 30%. Un 30% en la cuesta de enero crecen las matriculaciones en el gimnasio. Un negocio. A mí me gustaría saber cuánto baja luego en febrero, cuántas bajas a Año Nuevo. O, bueno, si eres Chadler y Ross de Friends, se va postergando a años. Es que no me acuerdo cuánto decían, que eran como dos años o algo así en la serie. Cada vez que iban, no sé cómo lo hacían, que volvían de repente con un contrato más años. No ves que ahora puedo usar la sauna y ahora no sé qué. Pues un 30% más de matriculaciones. Lo que tú dices, a saber cuánto debe ser el bajón. Cerca del 65% dice que es para lucir tipazo. Claro. No lo entiendo. Hay gente, al final... No nos hace falta, Luis. A nosotros, al final... Yo no me apunto porque no nos hace falta. Pero porque no me quiero engañar a mí mismo. Es que la felicidad es la diferencia entre la realidad y las expectativas. Bajar tus expectativas, no hace falta cambiar nada. Claro, claro. Lo que decíamos antes, ser realistas. Claro que sí. Yo soy realista. Entonces, por eso, como sé que no, pues ya está. Hay que creerte así. No pasa nada. Bueno, un 15%, que esto sí que está bien, un 15% dice que lo hace por salud. Este, por lo menos, este caso sí. Pero, ¿habrá otras opciones que no ir al gimnasio? ¿Otros propósitos? Para ser saludable. Claro. Es que parece que lo del gimnasio es el topicazo. Sí. Es el topicazo. Pero, a día de hoy, tú vas a cierta tienda, que no voy a decir cuál para no hacer publicidad de deportes, y puedes comprar ahí, te puedes montar un gimnasio prácticamente en casa si tienes espacio. De hecho, muchas veces, luego, claro, cuando te vas al gimnasio, muchas veces... Hay gente que hace gimnasio porque practica algún deporte, oye, pues yo juego a básquet, y luego voy al gimnasio y voy a hacer un trono muscular para poder jugar a baloncesto. O hago atletismo. Correcto. O sea, cuando el gimnasio, la finalidad en sí misma es muy fácil desmotivarte. Al final, cuando tú al gimnasio le dices, oye, pues voy a tener un hábito de vida saludable, voy a hacer algún deporte. Petanca, pues no lo vamos a contar, ¿no? Pero dices, oye, ciclismo. O, yo qué sé, hablábamos de la maratón. O apuntarme, yo qué sé, a una liga pachanguera de fútbol, lo que sea. Pues muchas veces eso ayuda más a cumplir los objetivos. Tener un hábito de vida saludable que yendo directamente al gimnasio, que es lo más fácil tanto de apuntarte como de dejarlo. Porque además tiene un coste económico. Exacto. Te puede ir en contra de uno de tus propósitos. Sí, el de ahorrar. El de ahorrar. Que ahora vamos a entrar ahí. Mira, me desapunto al gimnasio y así me acerco más al otro. Claro. ¿Cuáles son las ideas o propósitos más habituales? Pero yo creo que esto lo tenemos todos un poco en mente y ya los hemos ido casi comentando todo. Sí, al final hay tres grandes bloques, ¿no? Pues los de salud que hablábamos. Pues el gimnasio, vida saludable, verse mejor, ¿no? También muchas veces con la estética. Correcto. Luego también están los que son más de carácter, vamos a decir, laboral, ¿no? Y pues de voy a ahorrar, voy a ascender, voy a cambiar de empresa, ¿no? Ese tipo de cosas. Y luego hay una parte más pequeñita que suelen ser las sociales. Voy a ascender. Voy a ascender, por ejemplo. Esta me gusta porque me encantaría ir a ver a estas personas que se plantean eso, que está muy bien, que es completamente lícito. Pero que es como ir a tu responsable y decirle, oye, mi propósito de este año es ascender. Es ascender. Es ascender. ¿Cómo lo hacemos? Claro, claro. Porque ascender y que me pagues más. Claro. Claro, por supuesto, haberlo dicho antes. Sí, sí. Me hubiera gustado como una respuesta del responsable de haberte lo puesto como propósito el año pasado, lo hubiéramos hecho el año pasado. Ya te lo quitas, pero si yo va a saber que quieres ascender, pues te lo hago. Pero es como un propósito que no depende también de uno mismo, pero que obviamente puede estar ahí. Sí, pero muchas veces, oye, pues nuevas habilidades. Aprender un idioma, una habilidad informática, yo qué sé, cualquier tipo. Oye, pues esta metodología ya y el tal, pues se puede estudiar a ver cómo lo hace. Pues muchas veces muchos propósitos están por ahí. Aprender nuevas habilidades relacionadas con el trabajo. Y luego hay una parte muy pequeñita social. Oye, pues pasar tiempo con la familia, con los amigos, o dedicar más tiempo a mí mismo. Lamentablemente esa suele ser la más pequeñita. Efectivamente, sí. Mira, así, puestos casi de, no de más a menos, pero sí como en esos bloques que decías tú, ahorrar, viajar, leer más, usar menos el móvil. Estar menos en redes sociales. Hay gente que se plantea estar menos en redes sociales. Es porque esa gente luego no viva de trabajar en redes sociales. No, no, no. Porque si no… ¿Cómo haces eso? Te quiero ascender, pero quiero trabajar. ¿Cómo te plantea? Mira, lo que hablábamos antes. Te vas a tu responsable y dices, oye, es que uno de mis propósitos de Año Nuevo es estar menos en redes sociales. Y que le responda ya, pero es que eres la responsable de redes sociales. Es la community manager de la empresa. ¿Cómo? Si tienes que estar más. Si no es que… Al contrario, tienes que estar más. ¿Cómo se hace eso? No sé. No sé. Muy mal. Pero yo, aparte de redes sociales, estoy de acuerdo con… No me he hecho un propósito como tal de Año Nuevo, pero sí que me estoy planteando esto, estar menos con el móvil, estar menos con redes sociales. De hecho, me estoy planteando darme de baja de redes sociales y pasar más tiempo leyendo. Y ahora me falta decir, escribir un libro y plantar un árbol, ¿no? Pues, por ejemplo, si te cogemos a ti, Juanlu, de ejemplo, ¿vale? Vamos a ayudar todos a Juanlu a cumplir su propósito. Que estamos hablando de dos versiones. Menos redes sociales y más… Hablamos de libros. Lo primero, ¿cuál sería? Pues decir, oye, pues me gustaría en tres meses ser capaz de tenerme un libro. Es un libro, una temática que te gusta. No vas a empezar directamente con un mazacote de estos tremendos, ¿no? Pues algo que te pueda gustar, alguna temática, algún hobby, etcétera. Y luego, aparte, pues para el tema de redes sociales, pues, por ejemplo, puedes marcar límites. Oye, es que yo a partir de las 10 ya dejo el móvil, lo pongo en modo avión, me lo bloqueo y lo dejo aquí. Y ya pues lo voy a tener así hasta las 7 de la mañana, que es cuando sale alarma y me despierto. Pues poquito a poco, cuando te vas marcando pautas específicas y concretas, porque hablamos de un horario, de un número de horas, de cantidad de libros para leer… Claro. Ahí es donde, poco a poco, vas a ir haciendo ese cambio. Y luego, aparte, pues bueno, que si lees libros de cosas que te gustan, pues ahí tienes la recompensa. Decir, oye, pues mira, ahora que me sé todos estos datos de este libro de la guerra de la independencia española, que me sé, voy a bombardear a todos mis amigos en todos los almuerdos, en todas las comidas, con otros datos. No sé. Eso si te enteras, porque claro, como están todos en redes sociales y todos quedan por WhatsApp y de todo… Claro, pero al final lo acabarías leyendo pues sin el horario que tienes tú marcado. Te acabas enterando, pero… Sí, yo admito, por ejemplo, no sé si le pasará a más personas de los que nos están viendo o escuchando, que entras como en la dinámica. Pues ya es como… es romper el hábito, el tener que romper el hábito de estar pues con el móvil, de estar en redes sociales, de no leerte un libro, porque yo la verdad, pues soy una persona que lee. Y que cuando me pongo con un libro o con lo que sea, pues lo leo y de todo. Pero es verdad que romper como esa dinámica es lo que más me cuesta. La típica de romper, lo que todo el mundo habla, que no lo hemos dicho, es la de dejar de fumar. Pero cuánta gente en enero dice, bah, dejo de fumar. Lo dice con un cigarrillo en la boca. Sí, sí, claro, es que me acabo este y lo dejo. Este es el último. Este paquete… Y luego hace automáticamente así y dice, bueno, me quedan cinco. Si lo enciendo con el mismo… Me quedan cinco, pues bueno, este es el último. Y creo que era lo que decía, dejar de fumar es lo más fácil del mundo. Yo lo hago unas 60 veces al año, dejar de fumar. O sea, estamos hablando de… hay gente que es capaz de dejarlo de golpe. Pero como eso fue un poquito más fácil, oye, pues me compro una cajetilla cada cuatro días, pues oye, una a la semana. Luego va a ser una cada dos, poquito a poco ir reduciendo. Luego con lo de fumar, redes sociales, estamos hablando al final de hacerlo gradual. Romper, hay muchas más probabilidades de fracaso si rompes de golpe. Pero al final tienes incluso a veces esa ansiedad de mirar Instagram, me he mirado las redes sociales… Se podrían combinar dos. Se podrían combinar la de fumar e ir al gimnasio. Únicamente te puedes fumar un cigarro cuando vayas al gimnasio. Después y si te apetece… Claro, después de ir una hora, solo me fumo un cigarro si voy al gimnasio una hora. Si no, luego hay gente que diga, mira, cada vez que me voy a fumar un cigarro voy a matarme flexiones. Voy a tener 20 flexiones cada vez que me voy a fumar. Por lo menos… Si no estás fuerte. Pero mal. Fuerte, pero todo muy mal. Con respecto a todas estas que hemos visto, hemos lanzado una encuesta. Bueno, tú también la has recibido. Sí, yo la he respondido. Y la has respondido. Ha habido 37 compañeros de la empresa que han respondido. Te puedo preguntar… Bueno, tú ya nos has contado de propósitos de año nuevo… Este año no he podido. No, por eso que este año con lo de tu hijo no has podido. Pero fíjate, preguntamos un poco por todas estas que hemos visto. De cuáles son las principales de apuntarse al gimnasio, ser más saludable, leer un libro… 12 han escogido apuntarme al gimnasio. Muy bien. Normal. 19, ahorrar más. Ahorrar más. Sí. 19, ahorrar más. Solo una persona dejar de fumar. Hay pocos fumadores. O hay pocos que quieren dejarlo. O hay pocos que quieren dejarlo. O hay pocos que quieren dejarlo. No estar tanto en redes sociales, 8. Muy bien. Ninguno… Este es realista. Decir, mira… Creo que como ha venido… Creo que este… No sé si eres tú… Ninguno. Y luego otras 16 cosas que ahora veremos por aquí. Eh… Ya hemos preguntado. ¿Crees que los vas a cumplir? Que lo vas a cumplir. ¿Tú cuánto dirías? Estamos en enero. Yo creo que por lo menos un 80-90% de motivados pensarán que lo van a cumplir, ¿no? 92% de motivados. Perfecto. Estamos en enero. Hagamos la misma en junio. Y veremos cómo va. 92% de mentirosos. Hombre… De mentirosos no, pero poco realistas. Luego, si le preguntaremos, eh, ¿los has cumplido? Y ya veremos cómo… Teniendo en cuenta, simplemente, si nos vamos a temas científicos, hemos visto el estudio de Scranton, que marca un 46%. Con lo cual, del 46% al 92%, ahí hay un porcentaje que dices… Mmm… Aquí hay gente que sabe que no… Que está mintiendo. Sí, sí. Al final lo están mintiendo, eso… O están convencidos y autoengañándose de que lo van a hacer. Que a mí me da igual. De hecho, es el que puedo ayudarte para que cumplas tus objetivos. Pero seamos realistas. Y luego, preguntamos si cumpliste los propósitos del año pasado. Y un 73% decía que sí. Yo creo que hay una o dos. La gente tiene muy pocas expectativas en sus compromisos del año pasado. O ahí sí tenemos algún mentirosillo, eh. ¿A que sí? Yo creo que sí. Yo no lo… Yo creo que… Hay que reevaluar el proceso de selección. ¿Verdad? Hay que revisar las notas, ¿no? Que hizo la gente en enero del año pasado. Hay que revisarlas. Y a verlo. Al final sí mucha gente ha decidido seguir vivo. Hace propósitos el año que viene, pues mira. Oye, estamos hablando aquí a título personal, pero también pregunto… A título empresarial, porque al final… Hay que revisar sus objetivos… Exacto. …de año nuevo. Y hay que cumplirlos. Y las tenemos que cumplir entre todos. Y eso no es… No es nada sencillo, eh. O sea, porque al final no es… Lo que decía… Lo que te comentaba antes de que no es un ejercicio individual. Igual. Es un ejercicio, pues por ejemplo, aquí en Cerda, de 130 personas que nos tenemos que coordinar entre todos para cumplir esos propósitos de año nuevo en un año entero. Y por suerte, cada uno… En los roles del trabajo de cada uno de ellos, ¿no? Tenemos nuestros objetivos personales. Pero si hiciésemos una cosa que es en plan de… Bueno, hay que cumplir esto en general. Somos 130 personas, se podrá. Ahí entra una cosa que es el inconsciente colectivo. Y la gente dice, ¡buah! Yo no hago mi parte y él hará otro, tal. Ese optimismo que tenemos todos, como dicen, ¡buah! No me levanto al gimnasio, ya iré mañana. Ese optimismo, desde luego, pesa mucho. Y es lo que hace que muchas veces esos objetivos se creen. Entonces, sea concreto, específico y ponerle nombre y apellidos a las cosas, ayuda mucho. Fíjate, eso que hablábamos a título… Que comentabas, a título personal, el también aplicarlo a título, pues, empresarial o de gestión. El hecho de partir esa aspiración anual llamada objetivos empresariales, el poder partirlo y el poder definir como pequeños objetivos a lo largo del año para poder, de aquí a 12 meses, llegar a las metas que te estás planteando. Y aparte estamos hablando de que sean concretos, específicos. Oye, pues, en Cerda, hablábamos de departamento de ventas. Pues, tanta, tanta afectación al año, con tanta rentabilidad, ¿vale? En estas ventas de este país, ¿qué esperamos? Entonces, poco a poco vas desgranando y dices que la gente tenga más engagement, porque dices, ¡ostras! Que mi país es este, tengo que llevar tal facturación, tengo que hacerlo sí o sí. Pero si lo dejas en general, dices, ¡buah! Mi departamento tanto, yo me quedo un poquito atrás, con que otro lo haga un poquito de más… Se compensa. Procrastinar, ¿no? Exacto. Un poco también todas las tareas y de todo. Absolutamente. Voy a entrar un poquillo en detalle de lo que nos han respondido los compañeros, ya volviendo y recogiendo el tema que veíamos. Hay cosas, pues, como hacer rutas senderistas. ¿Este es? Ya, está muy bien. Ese es un buen deseo. Realista y además por aquí, por la zona. Y es muy concreto, porque no dice, voy a tener un hábito de vida más saludable. Dice, no, es que voy a hacer senderismo. Oye, pues, por lo menos una ruta al mes, luego en marzo, que ya hace más bueno dos rutas al mes, poquito a poco, eso va a ayudar. Totalmente. Ese tiene la… Esa está muy bien. Aprobada. Luego hay gente que dice, conseguir mi cambio físico. Mi cambio físico. No lo veo… En general. En general. ¿Qué es eso? O sea, mejor un día me he vestido de verde. No lo veo. Gente que no… Tiene que… Pues, oye… Vale. Pasar de 28 a 30… Exacto. No sé, es que luego es como no voy aquí. Porque no sé ni cómo se mide ni nada. Levantar tantos pesos. Levantar tanto peso de 28 a 30 kilos. Lo ves como es que no… No, esto no… Terminar un máster con resultados excelentes. Oye, mira. Muy bien. Terminar un máster. Ya hablamos de una cosa muy concreta. Imagina que esa persona tendrá un máster en mente, de cual espero que ya esté matriculado, porque las matriculas son en septiembre. E imagino que tendrá que es resultados excelentes en mente también. Exacto. Es muy bonito, pero es lo mismo. Estamos hablando de que es muy amplio. Es mejor el tiempo. Tendrías que ver cuánto tiempo con tu familia pasas. Sí. ¿No? Hacer como una… O decir, ¿qué cosas invierto tiempo que no me gustan tanto? En el último mes, cuánto tiempo he estado con mi familia. Exacto. Oye, es que he ido a comer dos domingos a casa. Sí. Oye, pues mira, en lugar de ir dos domingos, voy a ir esos dos domingos y además voy a ir dos tardes durante la semana. Exacto. Hacer más llamadas o lo que sea. Bueno, voy a llamar a mis padres, a ver qué tal están. Yo me comprometí también en cierto momento en llamar más a mi familia. Sí. A mí me pasó que durante la pandemia… Porque te has reído. Llamar menos. ¿Te has reído, Luis? Me he reído porque yo me acuerdo que en el comienzo fue lo contrario. Porque yo cuando estaba en la pandemia dije, Nacho, estoy viendo más a mis padres en pandemia que cuando estábamos en la vida real, en la vida normal. Y dije, tengo que hablar menos con ellos. Por eso, me he acordado. Me ocurrió algo parecido porque, lo mismo, mi madre prácticamente me llamaba todos los días. Y hubo un momento en que, claro, le dije, sigo igual de encerrado que en las últimas tres semanas. No ha hecho mucho más. No ha ocurrido nada. Digo yo, llámame cuando quieras, pero si me sigues preguntando qué tal hoy, te diré que lo más emocionante ha sido bajar a la calle a tirar la basura con una mascarilla. Pero bueno, lo que dices tú, pasar más tiempo en la familia es un deseo muy bueno. Es uno de los pequeñitos sociales que hablamos, que es de un 5%. Y luego, aparte, estamos hablando de eso. Oye, pues ¿cuánto más tiempo? Lo que hacías tú. Pues dos tardes, por lo menos tres domingos a la semana. Esto me gusta porque son como esos pequeños momentos de la vida que decimos, ¿no? Los life's little moments aquí en Cerda, pues para mí son buscar esos puntos. Hay gente, pues también, que apunta también en esta línea como ver a mis papás este año, pues entiendo gente que vive lejos de su familia, volver a entrenar en la bici, nos dicen. Hay gente que dice pues adelgazar. Pues mira, lo de adelgazar, lo mismo. Podríamos decirle... Cuántos kilos. Cuántos kilos. Oye, ¿cuánto pesas? ¿Cuál debería de ser tu peso ideal? Oye, y también pues que vaya gente pues profesional, dietistas, endocrinos, etcétera, que le ayuden a conseguir estos objetivos. Muy bien. Bueno, hay gente también que pone ser feliz. Ser feliz. Esta gente es feliz de por sí ya. Seguir siendo. Seguir siendo feliz. Sí. Pero pone ser feliz. Un poco concreto, ¿no? Desde luego. ¿Cómo eres feliz? Debería de plantearse esta gente, ¿cómo eres feliz? Y buscar eso que te hace feliz. Y incluso luego desprenderse de esas cosas que le están rastrando felicidad. Sí. Redes sociales, porque a lo mejor las redes sociales le están quitando felicidad. Yo apuesto que sí. Comentarios ya abiertos. Uy. Si esto ya es lo que quisieran ya poner, ya como, oye, ¿qué más te gustaría aportar? Si te vas a poner metas, que sean cumplibles. Muy buena idea. Lo que hemos estado pensando. Vamos a ser realistas. Exacto. Vamos a ser realistas. Mejor, poco ambicioso cumplido, que megapropósito pendiente para 2024. Eso es lo típico de pájaro en mano que siento volando. Al final es eso. Vamos a hacer cositas que sean objetivos que se puedan alcanzar, que sean realistas. Totalmente. Otra persona. No tengo la costumbre de ponerme los propósitos a principio de año. Tengo más o menos claro lo que quiero hacer, pero me voy poniendo los propósitos a lo largo del año. Es una evaluación continua, ¿no? Entiendo que es eso. Sí, sí, sí. Al final del año, pues te dice el profesor si has aprobado, ¿no? Exacto. Pero al final es eso. Es un poquito ser consciente o preguntarte a ti mismo si estás a gusto de estar. Pues lo he dicho, es que te dejas llevar, te dejas llevar y muchas veces no te paras a pensar. Esto realmente me gusta o hay otra cosa que me gusta más. Lo sumo, lo resto, esas cosas. Total. Otra persona. No he marcado a gimnasio porque ya estaba apuntada, pero seguir yendo es otro propósito. Esto por no ser realista. No perderlo. Dice, bueno, ya que estoy apuntada, que se fue, claro, yo me dije apuntar, pero no dije de ir. Este año me propongo ir. Me propongo ir. No apuntarme. Claro, porque esto es engañoso. Apuntarme a gimnasio. Cumplido. 1 de enero. 1 de enero cumplido. Total. Otra persona. Hay que intentar hacer propósitos realistas y no decepcionarse si no se cumple. Causas ajenas no las cumplimos, pues muchas veces es desmotivador. Entonces al final tenemos que tener esa resiliencia para aguantarlo y luego cuando estamos cumpliendo los otros que sí están cumpliendo, oye, recompensarnos, darnos caprichos. Esas cosas también. Oye, pues ya al gimnasio tanto, ya perdí tanto. Y claro, oye, pues una buena cena con los amigos. Exacto. Eso ayuda muchísimo. El concepto de la recompensa. Yo tenía un amigo que hizo un cambio físico, la verdad que, o sea, brutal. Importante, tampoco diría brutal, pero sí importante. Con respecto mucho más saludable que el que tenía. Más saludable a nivel de peso, también de ejercicio, de salud también. Muy bien. Ya no por un aspecto, sino también por un tema de salud. Y él decía que, él era completamente sincero con el de su gimnasio, que le decía, mira, yo esto lo hago para el fin de semana, luego poder ir a comer como Dios manda, ir a comer bien, poder tomarme mis cervecitas y poder comer lo que quiero comer. No, pero no llegar al punto de obsesión de voy al gimnasio, voy al gimnasio y luego el fin de semana como avena y arroz integral. ¿Calorías negativas y sigo adelgazando? Exacto. Su recompensa era, a ver, no todas las semanas, pero sí su recompensa era como, me puedo ir a comer tranquilamente sin tener luego un cargo de conciencia porque me he comido un brownie de chocolate. Lo que tú dices, puedes hacer lo que te gusta, que son esas comidas y seguir teniendo el aspecto saludable, que es lo que a él le importaba. Efectivamente. El gim y el ñam. El gim y el ñam, efectivamente, tal cual es que se sabe. Luego nada, hay pequeños, va un poco en la línea, pequeños objetivos reales divididos en tercios durante el año, es la clave. Mira, aquí ya incluso marcan como los periodos temporales en los que tal. La evaluación del desempeño. La evaluación del desempeño. Y luego el año pasado, otro compañero o compañera comentaba, el año pasado no los cumplí, pero porque no me propuse ninguno. Sinceridad. 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 Tampoco es verdad que no dejo ninguno por cumplir. Efectivamente. No suelo tener propósitos de año nuevo, tú también dices. Bueno, al final lo he dicho. Si durante el año tú te planteas y haces una introspección, decir estoy a gusto, estoy contento, quiero sumar algo o quiero restar algo, no hace falta propósitos. Pero sí que es verdad que, sobre todo aquí en Occidente, es un nito que ayuda mucho. Decir, bueno, ya está. Como cuando empezabas curso. Este año es que voy a hacer los deberes todas las tardes y voy a estudiar en mi casa lo que damos en septiembre, octubre. Dos tardes. Exacto. Pero al final son grandes hitos, muy visibles, empezar curso, cambiar de año, esas cosas. A mí todo esto me gusta resumirlo como ser feliz. ¿Qué te gustaría hacer este año para seguir siendo feliz? Exacto. Al final realmente todos los propósitos van dirigirse a esa felicidad. Pero claro, conseguir la felicidad, como ha dicho alguno, es muy ambiguo. Efecto. ¿Qué me hace feliz? ¿Qué cosas concretas? ¿Qué puedo hacer para que me ayude? Lo que hablabas tú de esos objetivos para llegar a estar dentro de cinco años. ¿Dónde quiero estar? Seguir vivo, ¿no? Decías tú. Seguir vivo. Por ejemplo, un hábito de vida saludable te ayudará. Efectivamente. A seguir vivo. Pues nada, Luis. Oye, no sé, ¿te gustaría aportar algo más? ¿Has disfrutado? Ah, yo encantadísimo. Espero que hayas pasado un buen rato aquí conversando de este tema, he disfrutado muchísimo. Y nada, amigos, grandes amigos de los pequeños momentos, gracias por escucharnos o por vernos en función de por dónde estéis consumiendo todo este contenido y nos vemos en el siguiente Life's Little Talks. Life's Little Talks